La Fiesta de la Paz Es la cultura electrónica porque ya estamos hablando de cultura electrónica acá en La Paz Estoy en la zona sur Este evento se va a realizar en la ciudad de El Alto Así que me queda como una hora para subir, son las 2 de la tarde Bueno ya, ya llegué al centro de la ciudad de La Paz Me tomó como 20 minutos de llegar desde la zona sur Y ahora estoy caminando hacia la estación de teleférico Esta línea morada que es la que voy a tomar ahora Es una línea que va desde La Paz hasta El Alto Para entrar acá al teleférico es obligatoria usar el cubreloque Ya llegué a la ciudad de La Paz Y bueno, me queda, por lo que pude averiguar, pude ver en el mapa Me quedan unas cuantas cuadras No es mucho Acabo de llegar y por fin a la Electropreste Ya estamos acá Hay un pasillo acá que te recibe con serpentina Así que vamos a atravesar por el pasillito ahí Bye bye Gracias Eso ahí ¡Feliz carnaval! ¡Eso! ¡Feliz carnaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Y hay unas vestiritas! ¡Eso! ¡Bien charado! ¡Gracias! ¡Me vuelvo ahí bien charladito! ¡Gracias! Bueno, así podemos decir que estamos con toda la Indumentaria lista para estar acá en el Electropreste y ya les muestro cómo va esta fiesta increíble y ah i i i ¡Viva, viva, viva! 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 Ya la vamos a entrar al saldo principal todos los que busquen estar al exterior ahora entramos al saldo principal vamos a ver lo que acabo lo recibe también acá hay unos clientes sobre la intensidad preste es el nombre popular que reciben ciertas festividades anuales en la parte andina de Bolivia por lo general en torno a una figura religiosa en las ciudades grandes estos prestes se celebran en salones conocidos como cholets todo en un contexto de sincretismo entre lo tradicional y lo religioso ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Si disfrutaste este video te invito a darle like y suscribirte a mi canal para más aventuras ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!